Hola mis amores, si ustedes no me conocen, yo soy la Flaca Ramírez y quiero darles la bienvenida a este nuevo video Este video es la parte 2 de mis videos de aniversario, siendo la Flaca Ramírez aquí en Youtube Y les dije que iba a hacer otro maquillaje del video de Side to Side de Ariana Grande Son dos maquillajes inspirados, les voy a dejar la primera parte abajo Para que la puedan ir a ver Antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban, a que no nos perdamos ninguno de los videos que vienen aquí en la Flaca Ramírez Y a que sean parte de esta gran familia Espero les guste mucho el video y empecemos Voy a comenzar preparando mi piel con mi primer Hoy solo voy a utilizar el Nivea Man Essence Balsamo Aftershave Este lo utilizo casi todos los días, en verdad lo super mega recontra, recomiendo Para corregir mis imperfecciones antes de aplicar la base voy a utilizar este corrector de LA Girl Es el LA Girl Pro Conceal High Definition en el color Nude Lo voy a utilizar para poder corregir mis ojeritas, cualquier granito, cualquier imperfección que tenga antes de aplicar la base Lo voy a difuminar todo con la ayuda de una esponjita Voy a tomar una de mis bases favoritas Esta es la L'Oreal Infallible Pro Matte Y la voy a mezclar con la Maybelline Fit Me Matte & Poreless Esto me da el cubrimiento perfecto Me gusta primero aplicar la base con los dedos para no ensuciar mucho la esponja Para agregarle un poco del glow que tiene arena grande Vamos a tomar este iluminador líquido de NYX Se llama Born to Glow Liquid Illuminator en el color Gleam Este lo voy a aplicar en unas partes estratégicas de mi rostro Y lo voy a difuminar todo con la base Voy a difuminarlo todo con mi esponjita Voy a tomar un poquito de corrector Este es el Maybelline Superstay Better Skin Concealer Skin Perfecting Concealer en el color Medium Y voy a aplicar un tricitito más en mis ojeritas que hoy están un poquito más exageradas Voy a tomar de ese iluminador líquido NYX y voy a aplicar otro poquito Para que en verdad nos dé ese glow ya concentrándolo en ciertas partes estratégicas Voy a sellarlo todo con polvos translúcidos Estos son los Coty Airspun Estos son los que siempre utilizo, son súper buenos Me encantaría conocer una marca colombiana que haga polvos translúcidos sueltos Si alguno tiene alguna que me recomiende Cuando sellas con polvos translúcidos no importa la cantidad que pongas Porque no nos va a cambiar el color del rostro Voy a maquillar mis cejas fuera de cámara y regreso Como ustedes saben me gusta hacer primero un ojo y luego el otro Voy a comenzar poniéndole una base en sombra a mi ojo Voy a tomar este rubor nylon en el número 9 Y se lo voy a aplicar a todo mi párpado móvil No se asusten si es naranja Eso nos va a ayudar a que los colores de abajo se difuminen muchísimo más fácil Voy a tomar una sombra en crema Esta es la Bad To Be Bronze de los Color Tattoo de Maybelline Es súper buena Con un pincelito la voy a aplicar en todo mi párpado móvil Desde la raíz hasta la cuenca de mi ojo Voy a tomar una sombra café Esta es la Vogue en el color camel Ahí pueden ver el café que es, un café muy simple, muy sencillo Y lo voy a difuminar en la cuenca de mi ojo para difuminar los bordes de la sombra en crema Voy a tomar un pincelito sin maquillaje y voy a empezar a difuminar los bordes Para sellar esa sombra en crema café con brillantes voy a tomar de la paleta Maybelline de Nudes Voy a tomar este color que está acá en mi dedito y la voy a aplicar encima Muy sencillo Voy a volver a difuminar en la cuenca de mi ojo Voy a tomar uno de mis lápiz negros favoritos Este es el Maybelline Master Kajal Coal Liner Y voy a delinear mi ojo muy rápidamente No tiene que quedar perfecto, si se llega a subir el color no importa Voy a tomar la misma brochita que estábamos utilizando Y voy a difuminarlo un poquito hacia arriba Lo voy a sacar un poquito como difuminándolo hacia afuera y listo Voy a tomar un café más oscuro, este es el Vogue en el color carioca Es simplemente un café más oscuro que el anterior Y lo voy a aplicar en toda la cuenca de nuestro ojo De la paleta de Maybelline de Nudes Voy a tomar este color negro que viene acá Es el único color negro que viene en la paleta Y lo voy a aplicar en la esquina de mi ojo Esto lo voy a aplicar aquí en la cuenca para oscurecer un poquitico más Voy a delinear mis ojos con delineador en gel Este es el MAC delineador en gel en Black Track Y voy a empezar a crear una base de cómo quiero hacer mi caray Ustedes saben que Ariana Grande siempre tiene ojo de gato o caray Voy a tomar un pincel angular Que estos son los mejores para hacer esos carays Voy a encrespar mis pestañas Y voy a aplicar solo una pestañina Esta es la Covergirl Clump Crusher La verde es súper buena si a ustedes les gusta tener las pestañas bien definidas y largas Voy a tomar las pestañas postizas que voy a utilizar hoy Estas se llaman InVantage, creo Estas son en el número 160 Recuerden que cuando ustedes utilizan pestañas postizas Tienen que cortarlas Porque es muy probable que la pestaña sea muy larga para su ojo Normalmente las pestañas vienen largas Hay que cortarlas siempre de la parte de afuera Voy a tomar mi Lash Grip Adhesive Este es el que siempre utilizo yo para ponerme pestañas postizas Es súper bueno No me gusta utilizar el negro Me gusta utilizar el transparente Le eche mucho Recuerden que siempre se deja secar la pestaña unos segundos Unos 30 segundos No tiene que ser mucho La vamos a tomar por la mitad con unas pinzas Y vamos a medir ponerla en la mitad Ustedes la tienen que poner lo más pegado que puedan a la línea de pestañas Voy a tomar un poquito de delineador negro líquido Este es el delineador Vogue Impact En negro Y voy a pasarlo por encima de la línea de las pestañas De la misma paleta de Maybelline de Nudes Voy a tomar este color que está acá con un pincelito Y lo voy a utilizar para iluminar mi ojo y mi ceja Entonces lo primero que voy a hacer es lo voy a aplicar debajo de la cejita Esto nos va a dar una iluminada súper bonita Y lo voy a poner aquí a la mitad en el lagrimal del ojo para abrirlo Por último y para terminar el ojo voy a tomar mi otra vez Mi Maybelline Master Kajal Coal Liner en negro Y lo voy a aplicar muy pegado a las pestañas Esto le va a dar más intensidad a las pestañas y al ojo Y esos son los ojos terminados Voy a comenzar aplicándole polvos bronceadores a mi rostro Estos son los polvos bronceadores ELF Este es un dúo, se llama Elf Contouring Blush and Bronzing Powder En el color Santa Lucía Y pueden ver tiene un rubor Tiene unos polvos bronceadores que tienen un poquitico de escarchita Que es lo que necesitamos hoy En esta parte del video Ariana Grande tiene mucho glow Muchísimo, muchísimo, muchísimo Y de esta forma vamos a lograr hacerlo Lo voy a aplicar aquí abajito Voy a aplicar del mismo polvo bronceador en mi frente Esto me va a ayudar a verme mucho más bronceada Voy a tomar unos polvos mosaico de NYX Estos son en el color Truth Y voy a pasarlos un poquitico por encimita De este color café que aplicamos Pues de los contornos Para el super glow que queremos Voy a utilizar este polvo en perlas de Ecleir Cualquier polvo en perlas que les dé como un acabado glowy Les va a servir Se lo voy a aplicar aquí arribita Si ahí ya lo pueden ver Ahí ya empieza a aparecer el glow Le voy a hacer contorno a mi nariz Porque es algo que a mí me encanta Ustedes no lo tienen que hacer Si no les gusta Voy a tomar mi dedito Y me voy a untar un poquitito Y lo voy a aplicar en toda la mitad Me gusta aplicarlo en la punta No me gusta ir hasta arriba Para los labios hoy voy a intentar algo súper diferente Primero voy a tomar este lápiz Es Glipse Está en el color mocha Cualquier lápiz que tenga tonalidades nude Les sirve Voy a tomar un labial líquido Este es el LA Girl Matte En el color Fleur Y voy a empezar a aplicarlo De a poquitos Voy a aplicar solo la parte de abajo Voy a tomar esta sombra Vogue En el color rosa nacarado Y la voy a aplicar en todo el centro De este labial que acabamos de aplicar Mucho cuidado cuando estén aplicándolo Que no se les vaya a correr Mejor tomen una brochita Y voy a terminar de aplicarlo arriba Voy a repetir los mismos pasos Lo aplico rápido ¡No! Voy a volver a tomar esta sombra Es rosa nacarado Y la brochita Bueno mis amores Eso fue todo por el video de hoy Eso fue todo por esta gran celebración De dos años Dos años en los que he crecido con ustedes En los que ustedes me han visto crecer a mí Y me voy a poner sentimental No mentiras No Pero sí les quiero dar las gracias Por cada video Por cada comentario Por todo lo que me dejan No olviden seguirme en todas mis redes sociales Para que podamos estar aún más conectados En verdad Muchas gracias por todo el amor que recibo de ustedes Agradezco a la vida Todos los días Por tenerlos a cada uno de ustedes Ahí viéndome Al otro lado De la pantalla Si ustedes quieren ver otro tipo de videos Alguna cosa que quisieran ver Déjenmelo saber en los comentarios Porque aquí estamos para servirles Como se diría en Colombia Espero hayan disfrutado mucho De esta celebración De este video Espero que hagan parte De lo que viene De todo el tiempo Que yo pueda estar aquí en YouTube Haciendo videos para ustedes Y espero verlos muy pronto En el siguiente video ¡Gracias!